En Nole, muy buenos días, les decía, a la teleaudiencia de desayunos informales en todo el país. Hoy vamos a hablar del poder de la palabra. Y vaya que tenemos ejemplos en el mundo y en nuestra sociedad y en nuestra política a diario, a cada momento, de que la palabra hiere muchas veces, de que la palabra destruye, de que la palabra es dañina, pero que también el poder de la palabra es sanador. Y sobre ese aspecto nos vamos a centrar esta mañana. Cómo, de alguna forma, reconectarnos con nosotros mismos para no herir y para que nuestras palabras sanen. Para ello, hemos invitado a una experta, que es la licenciada en psicología, Natalia Salgado, y coach también, para hablar de un tema realmente apasionante. Psicóloga, muy buenos días, gracias por estar. Podemos contraponer perfectamente, ¿no, verdad? En el inicio, en el punto de partida de esta entrevista, el poder que destruye, el poder de la palabra, el poder que hiere intencionadamente, y el poder sanador. Te escucho. Sí, sí, en realidad, la palabra es poderosa. Entonces, la podemos usar con un buen fin o con un fin negativo. Claro. Bueno, nosotros, en realidad, apuntamos, obviamente, a la finalidad positiva. Positiva. Exacto, sí. Bueno, un poco es a lo que nosotros apuntamos con mi socia, María Victoria Corsino, y con el desarrollo de Filia, que es nuestro emprendimiento, que en realidad es un espacio de encuentro y desarrollo. Y es a través de estos espacios donde, en realidad, queremos focalizar en el encuentro y en el poder de la palabra, pero desde un lugar positivo, ¿no? Desde un lugar de crecimiento y de desarrollo para las personas. Ahora, tenemos que cuidarnos. Yo ayer leía a una colega tuya, española, muy caracterizada, y ponía este ejemplo. Sí. La diferencia de que los padres, por ejemplo, le digan a su pequeño, a su hijo, has hecho una tontería, a que le digan directamente, sos un tonto. Entonces, fíjate la diferencia, que parece ser prácticamente mínima, no visible, pero lo es. Lo es y de forma contundente. Y de forma contundente, porque tu colega española agregaba, si el papá le dice, sos un tonto, lo está marcando. Totalmente. Y si le dice, has hecho una tontería, es apenas algo puntual. Totalmente. De la otra forma se está refiriendo a su ser, a su ser persona, ¿no? Exactamente. Sí. Y, bueno, obviamente que es un punto muy importante, y por eso es que la palabra es tan poderosa, porque no es inocuo lo que decimos. No es, también lo decía tu colega española. Es que increíbles las coincidencias. Sí. La palabra no es inocua. No. No, la palabra que yo puedo tener hacia ti no es inocua, y la que puedo tener hacia mí misma tampoco lo es. Entonces, ahí es donde los humanos construimos nuestra realidad en base a conversaciones. Sí. Conversaciones con otros o conversaciones con nosotros mismos. Entonces, si yo me digo, soy una tonta o no puedo hacer tal cosa, eso va a generar una repercusión emocional en mí. Y si yo no soy una persona que pueda estar conectada con mi esencia, puedo creerme eso que me dicen otros o que me estoy diciendo yo. Sí. Eso sería negativo si yo me digo algo negativo. Sí. Pero si yo me digo, bueno, voy a poder hacerlo, o quédate tranquila, vas a estar bien, eso también va a tener una repercusión, pero con emociones positivas. En la medida que las personas tenemos una buena conexión con nosotros mismos y sabemos gestionar nuestras emociones, eso lo podemos ir manejando, ¿no? Y podemos sacar provecho de las palabras de los otros y de las que nos decimos a nosotros mismos. Ahora, obviamente, la conexión con nosotros mismos no es algo que en el mundo moderno estemos desarrollando del todo, sino que se ha ido perdiendo. Y cada vez más psicóloga se ha ido perdiendo. Digo, y hay múltiples factores. Y hablábamos antes de la entrevista que, por ejemplo, la tecnología que es maravillosa, obviamente, las redes sociales que sirven para bien, pero también para mal, eso nos va alejando de nosotros mismos y del mundo que nos rodea en una propia familia. Totalmente. ¿Viste que hay escenas familiares en las que están todos en un sillón, cada uno con su celular? Exacto. Y no se interactúa. Exacto. Sí, ese es el paisaje que tenemos en nuestro mundo moderno. Es, es. Y es con el que convivimos. Y la tecnología es maravillosa. Es. Y nos trae la era de la información a la cual vivimos, que hoy vos pones algo en un buscador y enseguida aparecen soluciones e información. Eso es maravilloso. Es. Y lo tenemos que usar a favor nuestro. Pero sí tenemos que mantener la conexión con nuestra esencia, a pesar de esa tecnología, ¿no? El mundo moderno creo que lo que nos prop... Lo bueno que tiene este mundo moderno en el que vivimos es que tenemos un conocimiento ancestral, ¿no? Que podemos utilizar a favor nuestro en este mundo moderno. Entonces, la combinación de esos dos aspectos creo que puede ser muy beneficiosa para la humanidad, ¿no? En general. Este, por eso es que nosotras un poco a lo que queremos apuntar es a eso, a generar espacios de encuentro y desarrollo y próximamente estamos organizando un retiro a Perú para justamente vivir esto. Ah, pero, pero, pero se van lejos. Nos vamos lejos. Y se van a un lugar que es una de las siete maravillas del mundo declarada Patrimonio de la Humanidad, como es Machu Picchu. Exactamente. Sí, nos vamos lejos y no tan lejos, porque en realidad son cuatro horas de avión. Sí, sí. Pero sí lo que aseguramos con este retiro es un cambio de escenario por completo. Pero más que nada, ¿sabés por qué? ¿Qué buscan yendo a Machu Picchu? Lo que nosotros estamos buscando es justamente la conexión con la esencia de cada persona, ¿sí? Lo que hacemos en un retiro, que en esta oportunidad es a Machu Picchu, pero vamos a organizar algunos otros que sean acá en Uruguay para que sea más accesible a todo el mundo. Lo que nosotros buscamos con esto es sacarte durante unos días de tu rutina y de tus conversaciones, que muchas veces son rutinarias también, ¿no? Con esto que decíamos, bueno, me levanto, voy al trabajo, hago esto, le doy a comer a mis hijos, voy a tal lado, ¿no? Como toda esa rutina que a veces puede ser muy avasallante. Y en realidad lo que estamos buscando con esto es sacarte unos días de toda esa vorágine, llevarte a un lugar distinto. Obviamente que vamos a ver un montón de lugares turísticos y maravillosos que tiene, pero vamos a usar un poco como estímulo todo eso para la conexión interior. Tanto yo como María Victoria vamos a utilizar técnicas y herramientas desde la psicología y desde el coaching para propiciar esos momentos para que las personas, usando como disparador lo turístico, puedan conectarse, ¿sí? Con su esencia, puedan reflexionar acerca de algunos temas. La civilización Inca es una civilización que cuando te empiezan a explicar cómo construyeron, por ejemplo, Machu Picchu, uno se hace mil preguntas porque es realmente increíble pensar que en aquel momento hayan podido hacer esas cosas. Y una de las cosas que más nos llamó la atención, ¿sabés qué fue? La valorización que ellos hacían de la naturaleza. Sus dioses eran el sol, la luna, las estrellas, el viento, las montañas, y tenían un respeto por la naturaleza muy importante. Nosotros en el mundo moderno, de vuelta, es algo que yo creo que estamos volviendo a eso, pero es algo que hemos perdido y es algo que nos desconecta de nuestra esencia. Sin duda, sin duda. Y ¿sabés qué? También leía a otro colega tuyo, en este caso inglés, que hablaba del poder sanador de los fármacos, obviamente, ¿no verdad? Sí. De la medicina, pero hablaba del poder sanador de la palabra para, fundamentalmente, para patologías emocionales. Que eso, dice tu colega inglés, es insuperable. Mirá, ¿querés que te agrego algo más a esto que estás diciendo que es espectacular? Sí. Los humanos tenemos nuestro propio laboratorio interno, ¿está? Lo que pasa es que no nos enseñan a usarlo, ¿está? Sí, sí, sí. Y la palabra, y el poder de la palabra, es una de las formas de usar este laboratorio. Yo hoy te explicaba que si tú me decís que soy tonta, yo me vas a generar una emoción negativa. Claro, claro, claro. Y, bueno, las emociones son respuestas bioquímicas de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, si yo aprendo a tener conversaciones sanas conmigo y con mi entorno, voy a procurar emociones positivas y voy a procurar mayor salud y bienestar. Clarísimo, psicóloga. Vamos con el consultorio virtual. Vamos con la pregunta a nuestra invitada esta mañana. Caro dice, me siento desmotivada. La rutina y las actividades se han apoderado de mi tiempo. De a poco me he vuelto una persona aburrida. O sea, quiero recuperar la alegría. ¿Qué puedo hacer? Yo le diría que se vaya a Machu Picchu con ustedes. Yo también. Pero la respuesta es tuya. Sí, no, por supuesto. Bueno, viste que yo hoy te ponía un ejemplo similar, ¿no? Sí. En realidad, ¿qué puede hacer? Lo primero que le vamos a decir, obviamente, es que empieza a conectar con esas actividades que las llenan, ¿no? Claro, claro. Pero algo tan sencillo como reunir una reunión de amigas, ¿no? Nosotros lo que proponemos con los talleres es reunir personas a hablar y a compartir un momento en el cual usamos el poder sonador de la palabra, ¿no? Compartiendo experiencias. La rutina, obviamente, es uno de los elementos que más nos juega en contra en esto de la conexión. Sí, ¿tenías algo más? No, no, gracias. Psicóloga Natalia Salgado, muchísimas gracias. Bárbaro, muchas gracias a ti por el espacio. Muchas gracias y muchas gracias. Y además, felicitaciones por encarar este tema tan necesario en estas épocas. Y me encantaría, me encantaría acompañar a todo el grupo a Machu Picchu, a esa maravilla de la humanidad. Nosotros damos radicalmente vuelta a la página para hablar ahora sobre las patologías osteoarticulares. expone, como siempre, el doctor Hacter, lo entrevista María García.